La Facultad de Arquitectura de la UPC se encuentra en estos momentos en un proceso de acreditación con una acreditadora americana. Con ese motivo, nosotros hemos hecho una presentación de los trabajos de toda la Facultad para mostrar lo que producimos en cada uno de estos niveles. La acreditación programática que sigue la Facultad de Arquitectura con NAB en los Estados Unidos busca no solo demostrar que hemos logrado fomentar una cultura de autoevaluación y mejora continua en la carrera de arquitectura que ofrecemos al mercado, sino que realmente estamos comenzando a evidenciar a través del trabajo que logran realizar nuestros alumnos y graduados que ya somos una facultad madura que cumple con los mismos estándares de las mejores facultades de arquitectura del mundo. Estamos participando en este proceso en el que nos enriquece muchísimo la retroalimentación que recibimos y vamos avanzando paso a paso para el logro de esta acreditación, motivo de orgullo para todos los que formamos parte de la UPC.